Un cambio en la jornada escolar vivió la Escuela del Porvenir, ubicada en el sector rural de la comuna de Panguipulli en la región de Los Ríos. Tuvo la oportunidad de recibir dos importantes novedades. Una fue el tótem del registro civil que busca acortar las distancias de los locatarios para realizar sus trámites de identificación y la visita de una delegación de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, sostenedores del establecimiento y quienes asistieron para apreciar el funcionamiento del establecimiento y reiterar su compromiso de seguir entregando una educación de calidad en el aislado pueblo de Pirihuaico. La Escuela del Porvenir lleva más de 50 años contribuyendo a la educación del poblado de Pirihuaico, Paso Fronterizo Argentina. Desde sus comienzos ha sido la única escuela dedicada a educar a la pequeña comunidad del sector, atendiendo en la actualidad a cuatro estudiantes, quienes fueron los encargados de probar la unidad de registro civil que les facilita la realización de trámites, sin tener que viajar en el Tume o Panguipulli, localidades a las que pueden acceder por embarcación. Con regalos de la AASH disfrutaron los estudiantes y la comunidad educativa de Pirihuaico pudo conversar con la presidenta de la FMDA y su equipo, quienes reiteraron su compromiso de seguir educando en zonas extremas.